hola a todos bueno como habéis visto en portada hoy no vengo a hablaros de recetas ni consejos de lo que suelo hablar siempre en mis vídeos para los que no me conozcan soy maría y hago una dieta cetogénica baja en carbohidratos durante hace más o menos aproximadamente unos cuatro años y aunque yo me he cuidado mucho en estos cuatro años pues anteriormente no lo hacía ya sabéis que tenía esteatosis hepática y bueno la he logrado revertir pero lo que no he logrado revertir es la miopía el atigmatismo la presidicia de mis ojos ahora además se me se me acumula otro problema se me había diagnosticado cataratas principio de cataratas todavía no están muy desarrolladas pero bueno después de visitar a una gran especialista como es elena barraquer y tranquilizarme y darme opciones pues me he decidido a operarme para mí es muy difícil porque el que me toquen los ojos yo creo que como a la mayoría cuesta muchísimo porque es vital ver es vital y siempre pues hay temores de que pueda salir mal de que pueda haber alguna complicación y demás pero bueno elena barraquer la especialista pues me ha aconsejado me ha tranquilizado me ha dicho en qué consiste la cirugía que me van a hacer y en mi caso como he dicho antes aparte de la catarata es de lo que se trata la cirugía pues también me van a poner unas lentes intraoculares estas lentes pues antóricas trifocales y van a corregir el atigmatismo la miopía y la presbicia entonces voy a ganar en calidad de vida no voy a necesitar las lentillas las lentes ni tanto para ver de cerca ni para ver de lejos nada con esta operación se me va a corregir me van a quitar sabéis que la catarata pues se quita el cristalino y se en su lugar se pone una lente y en este caso pues la lente trifocal yo sé que muchos de vosotros igual os veis identificados con este problema o algún familiar lo ha tenido y se ha operado o está a punto de operarse y demás quisiera que por favor me diéseis pues algunos consejos un poco las experiencias que hayáis tenido o con los familiares que se hayan operado de este tipo de cirugía y para mí pues pues siempre con ver los comentarios y ver los consejos que me podéis dar y demás pues me van a ir muy bien y bueno no sabía si compartir con vosotros este vídeo o no y al final me he decidido porque creo que es importante que sepáis de lo que me ocurre no y también para prevenidos de que la alimentación inflamatoria que solemos tener siempre a lo largo de nuestra vida pues a la larga va a tener consecuencias y aunque las cataratas pueden desarrollarse o no si estás llevando una vida una vida cetogénica o una vida con productos saludables con una alimentación saludable y demás puede generarse también pero si a más a más estamos predispuestos a ello y estamos inflamados continuamente eso va a generar una inflamación general de nuestro cuerpo de nuestro cerebro la visión la cara lo que se ve visualmente nuestra tripa la inflamación en general a la vez que se inflama todo nuestro cuerpo y que podemos observar cómo se inflama pues también nuestros ojos todo lo interno que no vemos entonces por eso es muy importante cuidaros mucho y ya os digo no sabía si hacer este vídeo no y bueno pues aquí estoy contando mi vida personal un poco el problema que yo tengo y el miedo que yo tengo porque siempre generan miedos cualquier cirugía a la que nos sometamos y bueno pues de alguna forma también me ayudáis muchísimo a través de la pantalla el que estés ahí y yo contar lo que me sucede ya sé que siempre me habéis visto o casi siempre me habéis visto sin sin las gafas sin nada porque sólo llevar unas lentillas bastante incómodas por cierto y que a la larga también puede generar algún problema ocular tienen que estar siempre muy limpias tienes que tener un cuidado muy muy grande no para cuidar el ojo pues siempre el meter un objeto extraño a nuestros ojos pues puede generar alguna infección que no nos conviene tener así que para evitar todo eso y corregir la visión voy a someterme a esta cirugía que aunque tengo mucho miedo y hace tiempo que lo tenía que hacer pues aquí estoy comentando con ustedes y a medida que voy hablando pues creo que me voy tranquilizando es como desahogarme como no sé como que estás ahí aquí a mi lado tomando un café con amigos y familiares sobre todo paco un amigo que tengo en la riviera maya os recomiendo que sigáis su canal él cuenta su vida el día a día de cómo va pasando su vida ya ha sanado muchísimo desde que está allí y gracias a sus consejos y de amigos familiares como he dicho antes pues estoy aquí con todos ustedes hemos generado también una pequeña familia los que me vean los que me veis y los que me aportáis cada día y me animáis a hacer más y más vídeos más recetas que para mí compartirlas pues llena de felicidad la verdad soy feliz haciéndolo nunca pensé que algún día yo estaría aquí y hablando a través de la cámara y contar sobre todo mi vida que yo soy bastante bastante reservada yo suelo ser una persona muy bueno no sé cómo decir no recelosa pero mi vida personal no la solía contar y menos a través de una cámara donde sé que muchas personas me están viendo en este momento pero bueno hay que quitarse los miedos y hay que mirar para adelante como dice paco este amigo que tengo en la riviera maya siempre hay que ser positivo siempre hay que tener ánimo y en medida de lo que podamos pues ir sanando si ya estamos enfermos porque hemos cometido pequeñas decisiones que nos han hecho enfermar pues ahora cambiamos eso y vamos a hacer pequeñas decisiones que nos va a hacer sanar y ese es el objetivo de este canal siempre entonces a partir de ahora pues seguramente me veréis en los vídeos durante un tiempo un mes dos meses sin aparecer en cámara o con las gafas oscuras porque no puedo dirigirme a un foco de luz fuerte porque dañaría mis ojos después de la cirugía aunque no lo veis pues hay algunos focos e incluso ahora casi que me molestan y supongo que luego cuando me opere pues durante un mes como he dicho antes dos meses pues también me va a molestar mucho entonces pues haré las recetas claro que sí estaré aquí con todos espero claro hay que darle un tiempo para que desinflame el ojo y pueda recuperarse y voy a ir comentando qué tal ha sido la recuperación qué tal fue la operación y todo lo que me vaya pasando respecto a ella porque sé que mucha gente quizás se vea un poco identificada y se haya sometido a esta operación o haya algún familiar que vaya a hacerlo o ya lo haya hecho comentarme comentar de vuestras experiencias comentarme si os ha gustado este vídeo si os ha sido de utilidad y sobre todo muchísimas gracias por verme si no estás suscrito suscríbete y darle un like y si le dais a la campanita youtube os va a avisar cada vez que yo ande por aquí y saque un nuevo vídeo y bueno se me ocurre algo más deciros qué suplementos suelo tomar normalmente porque muchas veces creemos que no necesitamos nada pero hay muchas cosas minerales y vitaminas que nos hacen falta y si queréis que os muestre qué es lo que yo tomo en el día a día decidme en comentarios y haré un vídeo de ello sin más muchísimas gracias por quedaros hasta el final por escucharme por por escuchar mis miedos que también los tengo y por estar ahí por verme sé que me repito muchas veces ya lo sé pero es que os doy las gracias infinitas porque gracias a vosotros he superado muchísimas cosas no solamente el mejorar mi forma de alimentación puesto que siempre siempre estoy investigando mirando nuevas formas de cuidarnos lo mejor posible de sacar nuevas recetas y ayudaros en ello a la vez que me ayudo yo pues me dais ese impulso un abrazo muy grande y luego os hablo qué tal fue mi cirugía comentarme también si queréis que os haga el vídeo de la recuperación chao cuidaos mucho